bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la ciudad de panamá en una superficie de 275 kilómetros cuadrados en una población de 880 mil 691 habitantes es la ciudad más poblada de panamá y la quinta en centroamérica su lema es muy noble y muy real ciudad de panamá es la capital de la provincia de panamá y de la república de panamá el origen del nombre de la ciudad se deriva de la españolización del término en lengua cueva panamá que según pascual de andagoya significa abundancia de peces o abundancia de pescado y mariposas y por el árbol homónimo sus lugares interesantes son el casco viejo panamá la vieja y la cinta costera la ciudad es el principal centro cultural y económico de panamá posee una intensa actividad financiera y un centro bancario ocupó la dos posición en la versión 2013 de la clasificación de las ciudades más competitivas de américa latina el canal de panamá y el turismo son también notables fuentes de ingreso para la economía de la ciudad que cuenta con un clima tropical por esto último sumado a su desarrollo edilicio grandes cadenas de hoteles internacionales y marcada influencia estadounidense en determinadas zonas es que se la conoce en el mundo por el apodo de la miami de américa la ciudades de panamá es conocida como la más desarrollada en centroamérica tiene el centro comercial más grande de américa central tiene los 22 de los 100 edificios más grandes de latinoamérica el aeropuerto internacional de tocumen en panamá es el aeropuerto grande de centroamérica la ciudad de panamá es el único lugar en el mundo en donde se puede ver el amanecer y el atardecer exactamente a la misma hora amanecer 6 10 am y atardecer 6 10 pm el ferrocarril de panamá fue el más caro construido en la historia costó 8 millones de dólares a mediados del siglo 19 y tomó cinco años su construcción la ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1519 con una población de 100 habitantes por lo que era una aldea por pedro arias dávila con el nombre de nuestra señora de la asunción de panamá constituyéndose en la primera ciudad europea permanente en la costa americana del océano pacífico